Bueno, muchas gracias. Lorena, contame en principio, ¿ellos están imputados? Volvamos a foja cero en la causa para recordarle a nuestra audiencia. Sí, ellos fueron imputados ya hace como dos años. Bueno, obviamente que la justicia... ¿La causa es mala praxis? No, homicidio culposo. Está por ahora como homicidio culposo. Así que, bueno, estamos en eso. A la espera siempre de alguna novedad, que gracias a Dios, si bien es lerdo, siempre son positivas a favor de Antonio. Así que, bueno, los jueces habían decretado que se elevaba juicio oral, por lo que los abogados de Elmer y Grigoni apelan, diciendo que no había recursos necesarios para que esto se llevara a cabo. Bueno, los jueces lo vuelven a mirar y vuelven a reiterar que sí hay recursos necesarios, o sea, que las pruebas son suficientes para que se elevara a juicio oral, así que le rechazaron la apelación y definitivamente se lleva a juicio oral. Y además que ahora, bueno, hay que esperar que se decrete fecha. Todo a paso de hormiga, pero bueno, tengo paciencia todavía. Lorena, yo recordaba esta mañana con los chicos en producción, hablábamos en privado, recordaba que vos no se habías adelantado, que ustedes creían podría haber sido aproximadamente para noviembre del año pasado, ¿no?, una fecha tentativa que había. Claro, pero bueno, pasó esto. O sea, se demoró en decidir el tema de elevarse a juicio. Cuando se eleva a juicio, que fue el año pasado, se presenta la apelación y después está todo el tema que te agarra a fiestas, que en enero están de paro, viste que ellos paran en enero y después en febrero hasta que vuelven a agarrar las causas y qué sé yo. Bueno, estamos en abril, el 27 de abril salió el decreto de que, bueno, le rechazan la apelación. O sea, cada cosa, cada paso en una causa, por lo que yo vengo aprendiendo con la causa de Antonio, lleva meses para decidir algo, obviamente, porque no solo están con lo nuestro, sino que tienen que ver muchas causas y decidir. Así que por eso es tan lerdo, digamos. Lorena, vos seguís, digamos, o sea, tenés conocimiento de la causa, tus abogados te van informando, ¿cómo es lo diario, lo cotidiano de ustedes? De hecho, el viernes fui yo a San Nicolás a ver en qué había quedado lo del 27 de abril, así que sí, si no va mi abogado voy yo y siempre, obviamente, estamos en contacto con el abogado y nos mantiene al tanto y la verdad que está muy compenetrado con el caso, el abogado. Así que, bueno, estamos muy conformes con él, gracias a Dios, o sea, se ha involucrado mucho. ¿Han aparecido más testigos sobre esta causa, Lorena? No, 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 los testigos son los mismos de siempre. Ajá. ¿Tuviste miedo en algún momento que se paralizara la investigación? No, vos sabés que no, que siempre me preguntaban con el tema de que Elmer con la política y de que podía llegar a tener algún contacto, yo la verdad que nunca, nunca tuve miedo en ese sentido, siempre tuve como, no sé, esa corazonada que debe ser de madre, que siempre, nada, supuse que iba a vivir y todo bien, nunca me, no, no tuve miedo. No, porque, qué sé yo, no sé, cómo explicarte, es una sensación. Nunca me pasó de decir, uche, a ver si tiene algún contacto en algún lado y, no, la verdad que gracias a Dios no. Y de hecho no, no, no pasó nada, así que va todo en respectas condiciones. ¿Nunca viste, digamos, que el proceso se puede alterar por esta condición política que tiene? No, al principio, al principio sí, que se iban, o sea, cada fiscal que agarraba, bueno, acá en Varadero, que se excusó porque era conocido de, cuando fue a la causa de San Pedro, también se excusaron porque era conocido de, hasta que llega a San Nicolás y, bueno, y ahí lo agarra la fiscal que está ahora, que, bueno, sí agarra la causa. Pero, por eso te digo, eso de que se excusaba tras excusa de los fiscales de acá y de San Pedro, demoró la causa también casi un año, hasta que tuvo fiscal. Es todo un proceso largo, pero no, yo tengo bastante paciencia con eso. Así que seguimos adelante. Lorena, ¿cuatro años pasó de esto ya? Cuatro años y medio casi. Qué bárbaro. Antonio cumplió cuatro años en enero. Así que pasó un largo tiempo. Bueno, igual ahora, yo siempre estoy en contacto con un chico, se llama Alejandro, que también está en una causa contra Elmer. Sí, que esto surgió recientemente, ¿no? Esto fue el año pasado. Bueno, ellos hicieron la denuncia y están llegando a como un juicio también, que les pasó exactamente lo mismo que nosotros. Al principio se iban excusando los fiscales de acá, de la zona, hasta que llega a San Nicolás, con la suerte de que le toca a la misma fiscal que tiene la causa de Antonio. Así que, suerte para nosotros, bastante desgraciado para Elmer, ¿no? Que una misma fiscal tenga dos causas por muerte de niños. Sí, obviamente su imputabilidad se acrecenta aún más, ¿no? Porque siguen apareciendo lamentablemente hechos, ¿no? Claro. Lamentablemente pocos en comparación de lo que pasan, porque la gente no se anima a denunciar. Somos pocos los que nos animamos a denunciar. Ese es el tema. Porque yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me pasó, bueno, ahora obviamente ya mermó, ¿no? Pero cuando me pasó lo de Antonio, yo la cantidad de mensajes que he recibido de mamá que habían pasado por situaciones similares, yo no lo podía creer. Y no podía, o sea, no podía entender. Ahora entiendo que, bueno, hay gente que tiene miedo, hay gente que no puede, hay gente que cae en depresión y no le es fácil. Nadie denuncia. Nadie denuncia. Se hace un revoleo público y después el revoleo público queda en el olvido. ¿Entendés? Porque una vez que esto pasa, la gente se olvida. O sea, no nos olvidamos la familia, pero la gente en sí se olvida un poco. El tema de Antonio yo porque vivo remarcándolo, pero si no, estaría también en el olvido. No se acordaría nadie de que estos dos médicos tuvieron mucho que ver con la muerte de Antonio. Así que, bueno, pero es lamentable que la gente tenga miedo de denunciar. Lorena, digo también, ¿cómo continúan con el ejercicio médico, no? Digo, con antecedentes de estas características. Y lo que pasa es que la justicia dice que son inocentes hasta que se ve más de lo contrario. Claro. Entonces siguen ejerciendo. Por lo pronto, hasta que no, hasta que esto llegue a juicio oral. Y, ay, vení, Lenny. Ay, perdón. Sí. Voy a levantar a la bebé. Ahí está. Mientras no se llegue a juicio oral y el juez o la jueza decrete que son culpables o no, bueno, ellos siguen. Por la ley tienen derecho a seguir ejerciendo. Lorena, recién decías de la cantidad de mensajes. ¿Pensaste en algún momento que te ibas a convertir un poco en una mamá de consulta? Digo, de que gente se acercara y se atreviera a contarte lo que le estaba pasando, a pedirte ayuda. No, nunca me lo imaginé. Me empezó a pasar por el Facebook, que, bueno, las redes sociales a veces sirven para bien. Nada, yo no estaba en un buen momento como para recibir tantas... O sea, en ese momento me hacía mal pensar en que tantas mamás pasaron por lo mismo y que no se supo y que no se denuncie. Y que entonces me ponía bastante mal en una situación de nervios, digamos. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué dejas que te pase lo que te pase? Pero bueno, después empecé a entender que no todos somos iguales y que cada uno actúa como puede. Porque el dolor se lleva y uno actúa como puede. A mí, yo pude de esta manera y yo soporto mi dolor de esta manera, haciendo lo imposible. Ese es mi motor. Pero hay gente que yo, bueno, entiendo que no puede y la gente que tiene miedo porque, qué sé yo, hay gente que por ahí me dice yo no tengo recursos y si tengo que caer, qué sé yo, al hospital y me tiene que atender la doctora esta Grigoni, yo la verdad que preferiría que no me atienda, que me atienda un médico de guardia, pero por eso, qué sé yo. Ese es el pensamiento de cada uno. Lorena, ¿y pensaste que podía volver a pasar algo como lo de tu hijo? Digo, que pudiera seguir antecedentes de estas características, teniendo en cuenta a este papá que se comunicó y te contó lo sucedido con su hijo el año pasado. Y sí, yo me lo esperaba. Sí, porque ellos siguen ejerciendo y siguen siendo los mismos de siempre. Me han demostrado que no cambiaron porque las cosas siguen pasando. Porque ponele que vos decís en el supuesto hecho de que te pueda pasar, que en este caso se pasaron de la raya, porque no fue un error. Pero bueno, uno a veces de las cosas que nos pasan vamos aprendiendo, pero parece que ellos no, porque les siguen pasando. Siguen haciendo exactamente lo mismo. No importarles la vida de los demás, sino la vida propia. Pero bueno, si no te interesa, deberían alejarte solos. Decir, bueno, no, listo, yo estoy para otra cosa, no tengo ganas, o lo que fuera. Pero nada, porque después la familia sufrimos. Sí, yo recuerdo un dolor que acarreaba a tu familia, que siga acarreando, ¿no? Yo recuerdo familiares tuyos que me han encontrado en la calle y me decían, yo no puedo creer cómo este señor se vuelva a presentar en una elección, cómo lo fue en el 2015. Digo, lo que acarrea emocionalmente para aquel que lo vive y que lo sufre, ¿no? Claro, es la impotencia, más en una ciudad chica como somos que nos vivimos cruzando y yo tenía que andar en la calle y cruzarme con estos dos médicos, saber qué siguen atendiendo, escuchar de gente que está bien, cada uno tiene su opinión, pero hay gente que dice, ah, sí, porque a mí me atendió re bien. Claro, y bueno, pero eso es lo que pasa también, el individualismo. O sea, vos decís, a mí me atendió bien, al otro se lo mató, bueno, no importa, a mí me atendió bien. Nada, hay gente que piensa así, gente, conozco a mucha gente, muchas mamás que me han dicho, te escuché hablar y automáticamente me borré de lo de Elmer, por ejemplo. Pero gente que no, lo mismo con Grigoni. Por eso que cada uno tiene su opinión y su versión. Es como yo te digo, yo sí me toca ir al hospital y que yo sé que a veces está Grigoni de guardia porque es la jefa, sigue siendo la jefa de pediatría del hospital, con todos los moncos que se ha mandado. Llamo por teléfono a ver quién está. Si está ella, yo no voy. Así que a ese extremo llego. Prefiero esperar al otro día, si no es muy urgente, y si es muy urgente, bueno, gracias a Dios, tengo la posibilidad de irme. Y si no tuviera la posibilidad de irme, prefiero que lo atienda un médico de guardia, clínico común, para que me lo atienda, es obvio. Me pone muy nerviosa a verlos. Se los cruzo y se me revuelve el estómago. Eso te iba a preguntar, ¿en algún momento cruzaste con ellos? ¿Intercambiaste algunas palabras? ¿Se atrevieron a hablarte? No, o sea, sí me los he cruzado, nunca se atrevieron a hablarme, y me pasa que me paralizo, me descompongo de una manera que, nada, se me baja la presión, me descompongo mal, así que, yo no sé si, últimamente estoy como con los caballitos, viste, que le ponen los cositos en los ojos para no ver, no me los cruzo, pero las veces que me los he cruzado me agarro una cosa que, nada, no lo puedo, no lo soporto. Es más, el año pasado me pasó en Capital de tener que ir a una audiencia, donde teníamos que estar todas las partes, y nada, pedí de retirarme porque no los puedo tener de lado. Estábamos como si fuera en una sala, donde estábamos nosotros con nuestro abogado, y estaban ellos con sus abogados. Nada, me tuve que ir, porque me pasa algo en el cuerpo que no lo puedo soportar. Así que, bueno, me pasa eso. ¿Y cómo crees que vas a enfrentar el momento del juicio? No sé, no sé, es algo que estoy elaborando y, nada, bueno, ahora, con el tema de las nenas y qué sé yo, y como está todo medio, ahí que no me los cruzo, y todavía el juicio oral no salió. La terapia con la psicóloga está en stand-by. Siempre tengo mi espacio abierto con ella. Es mi psicóloga que me ha atendido siempre de maravilla. Pero, bueno, cuando salga la fecha, tendré que volver y prepararme porque, no sé, de solo pensarlo se me destruja el estómago. De tener que verlo, escucharlo, dar su relato, que yo he leído las declaraciones que han hecho y dan ganas de, nada, no me quiero, no quiero decir un exagrupto, pero, nada. ¿Vos crees que los dos tienen la misma responsabilidad o uno más que otro? Según la justicia, ambos. Qué sé yo, palabras del médico que atendía a Antonio en Buenos Aires fue que la situación estuvo mal manejada antes, durante y después del parto. Así que, ya voy, mi amor. Así que, bueno, los dos. La justicia creo que ambos. O sea, en el caso de Elmer, por demorar el parto y no atender en el momento suficiente que era necesario. Y la doctora, por así llamarla, por no derivarlo cuando el nene nació casi muerto. Diciéndole a la familia que estaba todo bien, llevándoselo a la habitación, llevándomelo a mí, llevándomelo al lado, tirado como si fuera un perro y que nadie nos dijo nada. El bebé estaba sufriendo. Así que ambos. Ambos le quitaron la posibilidad de vivir. Lorena, ¿qué es lo que se pide en el juicio? Digo, cárcel, el retiro de matrícula, ¿cuál es la pena? No, por homicidio culposo, que es la carátula que está ahora, la verdad que no es carcelable. O sea, no me interesa tampoco. Para, hija, mi amor, estoy hablando por teléfono. Perdón. Bueno, qué bueno escucharte decir hija. Cosas que pasan. Me decías que no es un delito carcelable. No, no es carcelable. Pero, o sea, el abogado lo que busca es el, ¿cómo se llama? Duelo eventual. Que significa que sabiendo lo que podía pasar, aún así no hicieron nada. Exacto. Que en realidad los homicidios culposos es como que, bueno, te pasó algo sin poderlo haber, que no sabías que te podía pasar. Sí. En este caso, vamos al baño. Quiero hacer pichi. En este caso, ellos sí sabían lo que podía pasar. Un médico obstetra sabe que si demora un parto el bebé puede morirse en la panza. Y una doctora que recibe un bebé casi muerto y no hace lo suficiente para poder tratar de salvarle la vida, pues sabe que se puede morir. Así que, nada, en eso estamos. Eso sí es carcelable. Igualmente yo lo único que quiero es que déjenme trabajar. ¿Qué pasa con la cárcel? No, no me interesa. Eso es, no es lo que me, lo que yo tengo en mente. Simplemente que dejen de destruir familias. Que si bien uno sigue adelante y la familia sigue, yo tuve dos nenas y tratamos siempre de estar bien por ellas, nunca somos los mismos. Yo tuve en mi panza nueve meses un bebé que lo vi nacer y me lo dieron muerto. Así de simple. Lo pude tener en brazos pero estaba muerto. Entonces, nada, yo no me puedo quedar quieta ante eso. Así que voy a ir hasta las últimas consecuencias. Por eso te digo, no me interesa el tema de que vayan presos ni nada. Simplemente que no trabajen más y dejen de hacer sufrir a madres, padres, familias, abuelos, tíos, lo que sea. Perdón. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad que uno te escucha cuatro años después, Lorena, y parece que hubiese sido ayer lo que te está sucediendo, ¿no? Y ese dolor que vos relataste. Es que uno trata de seguir y de ponerle pila y todo, pero, o sea, no sé si algún día va a pasar el dolor. Y cada vez que uno remueve y pasan estas cosas, nada, el sufrimiento es como el día cero. O peor, porque uno pasa el tiempo y va cayendo más en todo lo que pasó. Porque viste que como cuando te pasan esas cosas de golpe, vos decís, nada, no me pasó a mí. Y bueno, qué sé yo, pero es... Sí, o te imaginarías cómo sería tu hijo hoy, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, porque aparte veo nenes que nacieron en la fecha de él y entonces digo, mira cómo sería Antonio, cómo sería, y nada, qué sé yo ahora. Es difícil, es muy difícil. Se sigue, es como te digo, se sigue adelante y se puede, se puede ser feliz y todo, pero hay algo que te marcó en la vida con la muerte de un hijo que no te lo saca nadie y que no volvés a ser el mismo nunca, que ves la vida de otra manera, mirada sobre las cosas distintas, uno trata de hacerse menos problemas por cosas pequeñas, uno aprende mucho de eso también. A mí, en mi caso particular, por ejemplo, me sirvió un montón de cosas que antes me hacía problema con un montón de cosas que ahora digo, bueno, nada. yo pasé por esto, de ahora en más, lo demás es como un granito de arena, en donde si me pude levantar de esta, nada, ya está, el resto viene solo. Es así, uno se hace más fuerte, te cambia, te cambia todo. Te mando un beso grande, Lorena, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, gracias.